Buscando producir más carne con menos inversión, el ganadero Tom Lassater creó la raza Beef Master en el año 1931 en el sur de Texas. La obtuvo mediante el cruzamiento entre sí de productos F1 de Brahman por Shorthorn y Brahman por Hereford. Así descubrió que el cruzamiento de estas tres razas daba muy buen rendimiento. Desde el comienzo, el ganadero Lassater creó y desarrolló la raza para que produjera grandes resultados en condiciones adversas y de solo pastoreo. Así continuó durante varios años hasta que empezó a seleccionarla por seis rasgos característicos esenciales que tienen que ver con rendimientos económicos, eficiencia productiva y reproductiva. Es importante aclarar que fue declarada raza pura por la Asociación de Ganaderos y Agricultores de los Estados Unidos y actualmente se encuentra posicionada en varios países del mundo. BEEF Master, la raza hecha para el trópico. Los primeros ejemplares de esta raza llegaron a Colombia en el año de 1991, importados desde los Estados Unidos. Con el paso del tiempo y gracias a la magnífica adaptación y excelente producción, hoy se encuentra distribuida en las regiones ganaderas más representativas del país. Una de las cosas que nos llevó a trabajar con la raza BEEF Master fue el haber hecho unas pruebas desde hace más o menos unos 10 años, coger vacadas comerciales blancas y siete colores para cruzarlas con toros BEEF Master. Al nosotros ver los resultados tan excelentes de este cruce, fue que tomamos la decisión de empezar nosotros a bregar a trabajar los ganados puros. Barranca Bermeja es una zona de una temperatura elevada y bastante húmeda y eso nos hizo también tener en cuenta esta raza, que es una raza que se adapta fácilmente a cualquier temperatura. Sabemos que por el tener ese cruce, media sangre vos índicos y media sangre vos tauros, es la raza que realmente se adapta a cualquier clase de clima. El ganado BEEF Master tiene como base genética el cruzamiento de las siguientes tres razas. Brahman, 50%, Hereford, 25% y Chorthorn, 25%. Se hizo un cruzamiento con Brahman puro y Hereford, el cual se obtuvo un F1. Después se utilizó Brahman Chorthorn, obteniendo otro F1, y estos dos F1 originales fueron cruzados para conformar la raza BEEF Master. Estas tres cruces fueron tomados en cuenta por las cualidades de cada una de las razas que se utilizaron. Se sabe la rusticidad que otorga la raza Brahman y más para estas zonas de trópico son muy necesarias. Entonces, por eso la raza tuvo en cuenta en tener ese 50% de Brahman, que es la que nos da la rusticidad suficiente para el trópico en el cual nosotros estamos. El Chorthorn aportó a la formación de la raza la mansedumbre y su gran habilidad materna. Y el otro cruce con el Hereford es el que nos proporciona calidad de carne, mansedumbre y muy buen marmoleo. La raza BEEF Master fue desarrollada bajo seis características esenciales de producción. Peso. Este parámetro significa bajos pesos al nacer, para lograr partos fáciles especialmente en vacas primerizas. La raza ha desarrollado por selección una habilidad comprobada para un rápido crecimiento después del parto. Fertilidad. Con la fertilidad se mejora el factor de mayor importancia económica de cualquier explotación ganadera, lo que significa obtener un mayor número de crías en un tiempo determinado. Esta característica fue sin duda una de las más importantes que sirvieron de base para su creación. Habilidad materna. Las hembras han sido seleccionadas para tener una gran capacidad de producción lechera y así poder amamantar a sus crías por periodos más largos, proporcionando excelentes pesos al momento del destete. Mansedumbre. En la industria ganadera moderna, se ha comprobado en muchas ocasiones que la docilidad del ganado es uno de los parámetros que afectan los aspectos económicos de la producción. Esta raza es mansa y dócil gracias a su estricta selección. Conformación. Esto significa que existe un balance entre estructura y musculatura. El ganado Beef Master posee un cuerpo voluminoso y una sólida musculatura, lo anterior acompañado de una gran solidez estructural. Rusticidad. Esta característica la hace una raza de gran versatilidad. Se ha comprobado que es capaz de producir eficientemente en diferentes ambientes. Este ganado tiene una marcada resistencia natural a parásitos y enfermedades, además de aprovechar eficientemente los forrajes de baja calidad. Rusticidad es sobrevivir y producir un ternero al año con una mínima inversión. Nos encontramos apreciando una ternera de 13 meses de edad de la raza Beef Master. Como pueden apreciar, es una ternera muy bien caracterizada. Es una ternera que nos muestra muy buen pigmento alrededor de sus ojos. Es una ternera con muy buena capacidad y profundidad torácica, muy fuerte en la parte de la cruz. Y vemos muy buen desprendimiento de cola, muy buenas masas musculares y unos aplomos excelentes. Es una ternera que por la edad y por las características nos muestra que va a ser una gran ternera que seguro más adelante la vamos a utilizar como donadora en la finca. Este ternero joven de la raza Beef Master apreciamos unas características fenotípicas que resaltan de la raza. Tenemos un animal con muy buena pigmentación en sus ojos, que es algo importante para el trópico y los rayos solares que no vaya a haber un carcinoma de piel. Tenemos un animal que nos muestra muy buena profundidad. Es un animal que tiene unas patas con muy buenos aplomos y vemos unos lomos anchos y largos que nos dan a ver toda la representación de la raza en este animal. Observamos también un prepucio muy bien puesto, de muy buen tamaño y unos testículos de buen tamaño también que sabemos y creemos que va a ser un animal que va a ser muy buen reproductor y buen representante de la raza Beef Master. En esta raza se pueden presentar muchas tonalidades de colores que van desde el amarillo claro, pasando por el naranjuelo hasta llegar al rojo cerezo y también los animales pintos. No quiere decir que esto descalifique a un animal, puesto que en el momento de la conformación de la raza los colores fueron definidos de esta manera. Nosotros en este momento sí estamos buscando que nuestra ganadería quede definida con un color rojo cerezo cerrado. Ahora conozcamos cuáles son los métodos de reproducción que se implementan en esta empresa ganadera. Tenemos un trabajo de transferencia de embriones in vitro, el cual estamos trabajando cada 20, 25 días con muy buenos resultados. Estamos utilizando las vacadas élite que tenemos aquí en la finca como donadoras y un grupo de receptoras excelentes que son receptoras, las hemos hecho nosotros acá en la finca, obtenidas del cruzamiento de las vacas siete colores y blancas cruzadas con toros Beef Master. En el momento estamos trabajando semen sexado americano, obteniendo unos resultados del 40 al 45% de efectividad en estas transferencias. Y cuando trabajamos semen convencional, también americano, tenemos unos resultados del 50 al 55%. El otro método es la inseminación artificial, utilizando también semen americano de excelente calidad. Tenemos unos resultados también satisfactorios, el 70% de los animales que se trabajan quedan preñados. Los resultados en las crías son excelentes, pues esta genética americana que hemos podido tener por parte de la asociación nos ha dado la mano para avanzar en la calidad de los animales. Una de las características más representativas de la raza Beef Master es la precocidad. Nosotros tenemos referenciado que las hembras son aptas para la reproducción entre los 18 a los 20 meses. Y los machos hemos tenido experiencias muy buenas en colecta de semen, por ejemplo, hemos colectado machos con 13 y 14 meses de edad, produciendo muy buena cantidad de semen. Y para monta directa, llevándolos suave y sin llevarlos muy acosados, tenemos machos trabajando de 16 a 17 meses de edad. Los parámetros reproductivos que estamos manejando nosotros en este momento en la empresa son nosotros obtenemos un ternero cada 14 meses y pretendemos mejorar esto para obtener un ternero al año. Para eso estamos trabajando ya en este momento, estamos muy enfocados en empezar a chequear mucho las vacas desde los 45 días después del parto para hacerlas preñar a los 90 días después del parto y poder obtener un ternero año. La facilidad de parto es otra de las cualidades de la raza Beastmaster. Podemos llegar a apreciar que tenemos vacas de diferentes tamaños en receptoras y con toros americanos de muy buen peso y realmente nunca hemos llegado a tener un problema en el parto. No lo hemos llegado a tener por eso, porque precisamente la cualidad del Beastmaster es poco peso al nacer y mucho peso al vender. Nosotros tenemos terneros en promedio más o menos de 26 a 29 kilos que cualquier vaca del país en ganados comerciales o puros puede tener la facilidad para tener un ternero de estos sin ningún tropiezo. En esta explotación se registran estadísticas muy interesantes acerca del destete. En hembras se lleva a cabo con pesos entre 215 a 220 kilos y con los machos de 230 a 240 kilos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!